En el comienzo era todo árido Ahora despertamos por fin Abrí bien los ojos Abrí bien los ojos Abrí bien los ojos Esto es África Esto es África Esto es África Esto es África Bien, antes que nada, muy buenos días a todos ustedes Con gran beneplácito Celebro la inclusión del tema de afrodescendencia En este foro de pueblos indígenas Agregaría yo y de pueblos negros Es verdaderamente un aliciente el hecho de poder Exponer en este día y en tan importante evento Algunos planteamientos para que puedan ser insertados en el plan estatal de desarrollo Hoy estamos aquí Porque deseamos y queremos Que las acciones que permitan Que el pueblo negro Mejore sus condiciones de vida Y pueda sus condiciones de vida Y pueda propiciar En los planes y programas de gobierno En este plan estatal de desarrollo Al que está convocando el gobernador del estado Sin que se lo impidan Reglas de operación discriminatorias Y que impiden el desarrollo comunitario Hoy estamos aquí Para que el pueblo negro Hoy estamos aquí Para que el pueblo negro Con presencia en la costa chica de Oaxaca Y en otras partes del estado de Oaxaca Como en Valerio Trujano Y en el país incluso Dejen de ser invisibilizados Dejen de ser negados Dejen de ser olvidados Dejen de ser discriminados Y que el gobierno federal Y el gobierno estatal y municipal Empiecen a pagar esa deuda histórica Que tienen con el pueblo negro Pueblo cuya contribución Ayudó a forjar el México de hoy Hoy estamos aquí Porque más allá De que el 2011 Fue declarado Por la Organización de las Naciones Unidas Como el año internacional De los pueblos afrodescendientes Según su resolución 64 y 169 La cual apunta en su primer punto programático Proclama el año que comienza El primero de enero del 2011 Año internacional de los afrodescendientes Con miras a fortalecer Las medidas internacionales Y la cooperación regional E internacional en beneplácito De los afrodescendientes En relación con el pleno goce De sus derechos económicos Culturales, sociales, civiles Y políticos Su participación e integración En todos los aspectos políticos Económicos, sociales y culturales De la sociedad Y la promoción De un mayor conocimiento Y respeto de la diversidad De su herencia y de su cultura Consideramos nosotros Que más allá de esta proclama Somos nosotros quienes debemos Seguir impulsando Y exigiendo Desde las bases El reconocimiento De los derechos del pueblo negro Y que cobijados En esta declaratoria Podamos encontrar La sensibilidad En nuestro gobierno Para acompañar Este proceso organizativo Estamos aquí Para hacer válido Lo establecido en el artículo 2 De nuestra constitución política De los Estados Unidos Mexicanos En el cual se explica Que nuestra nación Es pluricultural Y si México Es un país Pluricultural Multietnico Se deben garantizar Los derechos constitucionales Del pueblo negro En nuestro país Sin duda alguna Los esfuerzos Que ha hecho la academia Por visibilizar al pueblo negro Es de gran importancia Y desde la gran aportación Del doctor Aguirre Beltrán Hasta la fecha Estudiosos del tema De la africanía Han publicado diversos Y valiosos documentos Que dan cuenta De cómo los negros Fueron Y han sido Parte fundamental En la construcción Hemos sido testigos Nosotros De que las instituciones De educación superior Promueven cursos Destinados al estudio De la población negra O afrodescendientes Como le llaman ahora Afromestisos antes Afro mexicanos Nosotros decimos Pueblo negro Y como respuesta a ello Un sinnúmero de tesis Han salido a la luz Producto de las investigaciones Para alcanzar Títulos de licenciatura Maestría Doctorados Sin embargo Y aquí está el pero Más de 50 años De estudio De la población negra Y con mayor énfasis A partir de los 90 No se ha incidido Para que nuestros pueblos Puedan ser visibilizados Mucho menos Mejoren sus condiciones de vida Tenemos pues Creo Solicitar a la academia Acompañar con responsabilidad Y compromiso Esta lucha Por el reconocimiento Es necesario Prepararnos Para arribar A un consenso nacional Entre académicos Organizaciones De la sociedad civil Que trabajan En los pueblos negros Autoridades de municipios Con presencia negra E interesados en el tema Para establecer Una agenda Que permita Con bases sólidas Sustentado Nuestros planteamientos En los marcos legales Que ha asignado México a nivel internacional Para cristalizar El reconocimiento Constitucional De los derechos Del pueblo negro En México Creo que los resultivos De este foro Van a permitirnos Darle un tratamiento Especial E impulsar A través de todo Lo que aquí se plantee Esa inserción En este plan Estatal de desarrollo Que está convocando El gobernador del estado Sustentado material Proponemos Uno Modificaciones A la constitución Política Del estado de Oaxaca Para incluir Al pueblo negro Como la etnia Número 17 Estableciendo Su reconocimiento Jurídico En el estado Queremos aclarar Que con ello No estamos Supeitados A delegar El concepto De pueblo Por eso manejamos Pueblo negro Y manejamos también El término etnia Sin que Se pueda soslayar Esta connotación Antropológica Del término Que implica La reducción A una minoría Dos Al haber reconocimiento Al pueblo negro De México Como una etnia Realizar Los ajustes Institucionales Legales Y económicos Necesarios Para que tenga Acceso En igualdad De condiciones A los programas Criados Para las demás Etnias En ese sentido El estado Deberá elevar El presupuesto Para estos programas Proporcionalmente A partir De que el monto Total Se distribuirá Entre más Grupos Etnicos Tres Agregar el término Afrodescendientes O pueblo negro A dependencias Inicialmente Designadas A atender Únicamente A la población Indígena Haciendo Modificaciones A sus normativas Y reglas De operación Para que atiendan Las necesidades Del pueblo negro Para desarrollarse A partir de sus Especificidades Históricas Sociales Económicas Y culturales Cuatro Creación De una ley Específica Sobre los derechos Del pueblo negro En materia de Educación Salud Vivienda Cultura Uso de recursos Naturales Medios de comunicación Acceso a la tierra Junto con todos Los aspectos Y recursos Que permiten Llevar Una vida digna Cinco Creación De espacio De atención Al pueblo negro En instituciones Culturales Y de procuración De derechos Seis Decretar El 19 de octubre Como el día Del pueblo negro Como referencia Al día en que Miguel Hidalgo Abolió La esclavitud De nuestro país Siete Realizar Foros Congresos Coloquios Y consultas Para abordar El tema Del reconocimiento Constitucional De los derechos Del pueblo negro En México Esto Acompañado De publicaciones Que permitan Darle difusión A lo producido En cada uno De estos eventos Ocho Instauración De la Cártel Afroamericana A nivel estatal Que deberá impartirse A nivel preparatoria Esto Con la asesoría De investigadores Expertos En el tema Y el consenso De las comunidades Y organizaciones De la misma forma Realizar publicaciones Tales Que fortalezcan Y den elementos Para el desarrollo Cultural Del colonel Así también Que difundan Su existencia Y especificidad Queremos decirle A ustedes Que la escuela Preparatoria De José María Morelos Desde hace Diez años Se está llevando Una asignatura Que se llama Historia Regional Afromexicana Es la única Preparatoria A nivel Estado En la cual Se dan A los jóvenes Los elementos Para Conocimiento De sus orígenes De sus Promover Y difundir La cultura Del pueblo negro De Oaxaca De México Y del mundo A través De la radio Y televisión Estatal Creando programas Que aborden Con seriedad Y profesionalismo La realidad Del pueblo negro Esto Con la finalidad De erradicar Las mentiras Y tabúes Que la televisión Comercial Ha hecho De nuestra cultura Y nuestro pueblo ¿Cuántos de nosotros No hemos sido testigos De cómo De cómo Al pueblo negro Se le Se escucha Bueno Cómo al pueblo negro Se le Hace ver En esos Programas De televisión Comercial Cómo los pintan Cómo los hacen Ver Y contra todo eso Tenemos que empezar A luchar Diez Que el Instituto Estatal De Educación Pública De Oaxaca Edite Con asesoría De especialistas En el tema Libros y textos Oficiales Complementarios A los textos Gratuitos En el nivel Primario y secundario Sobre historia De la cultura Del pueblo negro En México A fin de que La niñez Y juventud Estudiantil Conozcan De los aportes Del pueblo negro En la construcción De la identidad Nacional Once Promover programas Que fortalezcan Los vínculos Entre el sector Educativo Y el sector Cultural Doce Crear un presupuesto Estatal Para el otorgamiento De becas Para que los jóvenes Afrodescendientes Puedan cursar Una carrera Universitaria Trece Creación De un museo Y centro De documentación Sobre los pueblos Negros de México Mediante la asesoría De investigadores Expertos En el tema Y el consenso Que estamos proponiendo Para que puedan ser Valorados En este foro Puedan ser discutidos Puedan ser complementados Y finalmente Podamos Entre todos Estar haciendo Propuestas Y como decía Hace un momento Puedan ser Retomadas Para que En el plan Estatal de desarrollo Puedan ser ejecutadas Toca a nosotros Darle La debida importancia Porque quien Si no nosotros mismos Aún a pesar De la declaratoria Que ha hecho La ONU Si no hay voluntad Del gobierno En los tres niveles No Puede ir más allá Que un simple discurso Toca pues A nosotros Hacer En realidad Ese pronunciamiento Y que este año De 2011 Sea verdaderamente El año internacional Del pueblo Prodescendiente Muchas gracias ¡Gracias!